Guías Velocidad Blue, las guías más rápidas de la galaxia. ¿Cómo subir al Patio Superior para alcanzar los biomas del endgame en Grounded? El Patio Superior te permite desbloquear el acceso a materiales de Tier 3 y es donde se encuentran los desafíos más difíciles una vez que has entregado todas las misiones de los Super Chips para Brasabot. Será tu siguiente destino si quieres continuar con la aventura. A pesar de que hay dos rutas que permiten un acceso al Patio Alto, mi recomendación es que construyas tu propia subida al mismo. El mejor punto de subida al patio es la parte posterior del estanque, construyendo una rampa pegada al muro. La manera más barata y más rápida de realizarlo es con tejados de tréboles, pero si tienes otros materiales en abundancia puedes usarlos. Aquí arriba te dejo un buen truco para transportar materiales y construir más rápido. No olvides prepararte bien antes de tu subida al Patio Superior. Las amenazas que encontrarás allí no son para tomarlas a la ligera. Construye tu propia subida, prosigue con cautela y reina sobre todos los bichos del Patio Inferior. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!